Música Un apartado y era otro apartado, era otro grabado, donde yo encontraba que pasaban cosas como estas La competencia era una competencia totalmente a nivel local, los competidores se mostraban locales Y entonces encontramos que muchas veces la oferta era menor que la demanda Y entonces el poder lo tenía el oferente, si yo tenía un negocio de comercio Perdónenme, en el término tampoco me encanta ser coloquial Yo tenía la capacidad de exigir las condiciones que yo quería Entonces aquí había unas romerías que manejaban lo que ellos querían A los precios que ellos querían ¿Y cómo ellos querían? Y uno de los supermercados Ahora le decía a Milena, aquí a esos años, pero encontrar un hotel era un problema bien delicado El único hotel que uno decía tenía con la distinción era el Castilla de Oro en turno Y después de toda la problemática tampoco Entonces uno conseguía que un hotel era muy duro ¿Y con quién competía? Los supermercados eran como mirar cabajón un poquito la cosecha y no pasaba de ahí Entonces era muy buena porque el que tenía negocio tenía el poder Casi que hasta llegar a abusar de los consumidores Luego empezó la competencia un poquito a morir Tierra, competencia regional Y en el tema de la droguería llegó Proguería Popular de Medellín Y trajo sus sedes aquí y empezaba el negocio a cambiar Y casi que uno podría decir que en esa segunda ola de la competitividad La oferta era aproximadamente igual a la demanda Y entonces ya el tema del precio era un tema que pasaba A segundo plano Y entonces como pasaba a segundo plano La gente creyó que el negocio era el precio Y empezó a bajar el precio Y empezó a debilitar el promes Y decía ¿Quién vende mejor? El que venda más barato Y el que venda más barato empezó a creerse ese cuento Y como nos creímos ese cuento Muchos de ellos hoy en Urabá, en Colombia Y casi que en el mundo terminan siendo historias Pero en el último mundo real, el mundo de hoy La competitividad global Y uno me dirá y como que competiría global en apartado Alberto, no diga mentira ¿Qué pensaría el supermercado de apartado? Cuando tiene que competir con un supermercado francés Que se llama Casino, que es el dueño del ex Casino, uno diría Y Casino que le interesa Porque es que creemos que entran las marcas No, entran las estrategias Porque son las estrategias que entran a competir Y entonces uno, yo le decía aquí a la mujer Que es muy amigo, muy de la casa Le decía de llevarme a comer hígado Porque le comíamos hígado ahí en la principal Y la competencia de un restaurante Era otro restaurante de la misma región Y entonces cuando uno ve que hoy la competencia De ese restaurante Es Salway Cero y General y Unifor Más de mil puntos de venta del mundo Con una estrategia distinta Entonces un restaurante de aquí Que nos vendió un pedacito de hígado Hoy compite Con una cadena americana Que se llama Salway Y no se preocupe Rapidito le llega a E1 Rapidito le llega a Jerónimo Martins Rapidito le llega a Ossum Rapidito le llega al sector terrencero A la terrencería del grupo Orbis El éxito va a cumplir más centros comerciales Acaba de hacer un gran contenido Que se llama Viva Malls En Viva Malls va a haber Toda la carta del mundo Para concluirse un negocio de construcción Y entonces van a esos centros comerciales en Viva Va a haber el centro comercial En Viva Malls Más grande de Latinoamérica 380 mil metros cuadrados Uno mentalmente no alcanza a concebir 380 mil metros cuadrados Dedicados al comercio Y si ustedes miran lo que está pasando Es que las grandes ciudades Le quedaron ya pequeñas A las grandes superficies Y entonces uno Cuando se iba a imaginar Hace algún tiempo Que Sábado de Barranquilla De los señores Chávez Iba a tener una tienda En Apartador O que el mismo éxito Iba a tener Una tienda aquí O que cabría Un centro comercial tan grande Como nuestro Urabá Pero ya parece que no es tan grande Y viene otro centro comercial Y nuestro Urabá Tiene más etapas de ampliación Y ahí cada vez que hablan 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 más elementos de comercio Y cuando hablan más elementos de comercio Empieza a decir Que usted ha competido Y entonces ¿Cómo compito? Y creíamos Que la competitividad del costo Baja el precio Pero para usted bajar el precio Estratégicamente Quiere que tenga un control de costo Una fuerza del costo Muy amplia Y entonces uno dirá Bueno Yo voy a retar al éxito De imposto Yo le pongo el precio más barato Él pone el precio más barato Y reta el éxito El éxito tiene 492 puntos de venta En el país Le dolerá mucho Bajar el precio en apartado Y sacarlo esto del mercado Bueno Porque él sí tiene toda la estrategia Todos los recursos Todos los procesos Diciendo ¿Cómo haces? Y le decía Que yo este caso Que diría No por la vía del costo Por la vía de la estrategia Cada uno Habla sobre esto En cualquier parte del país Por lo que hace la universidad Hemos tenido la oportunidad Después de llevar esto en el país Estamos terminando una Investigación sobre la evolución Del comercio En Medellín En los últimos 20 años Creo que en un mes Pueden entregarlo Y lo que nos ha dicho Es que Los grandes vendedores de precios No son los grandes líderes Del mercado de comercio Los grandes vendedores de precios No son los grandes líderes Del mercado Entonces uno encuentra Que entran nuevos competidores Y hoy Veremos enseguida Entran los que llaman Parry Stones O descuento muy duro Y siguen siendo Los grandes pequeños Donde usted compra Por turno a mí Pero Cuando usted mira Donde quiere ir La señora Va a un centro comercial Donde su vida Es nuestra certeza Y van a ver Y van a ver Como nuestra obra Va a dejar En los próximos 6 meses Dejará de ser Un centro comercial Y está llegando A lo que ya ha llegado A ser un centro social Donde usted va A divertirse Va a cine Va a que los niños Descansen Va a nojar Y se le queda A tiempo compras Si ustedes miran La disfunción De los centros comerciales Ya en cada pasillo Le ponen unas sillas Para que usted pueda Sentarse A vivir socialmente Lo que se ve en el comercio O sea Si ustedes miran Lo que está pasando Es que el comercio Se volvió propio De su vida social No de su vida comercial Y ahí hay un cambio Fundamental Que usted tiene Que se establece Y nos viene otra cosa Todos los días Nos dicen Que la cuarta Revolución industrial La primera revolución Industrial Es la mecanización Luego la producción En línea Usted que es Ingeniero industrial Marquito Información Y estamos en la Autonomía Automatización Y robótica Y cada vez vemos Como las cosas Que acordabas Cuando eran En las cajas Registradoras Y la señorita Tenía que hacer así Hoy te pasa Un producto Y te lees Y hay unas balanzas Que te pasas Y te dicen Que producto eres Y en el próximo futuro En el próximo futuro Los carritos Del mercado Van a tener Una basecita Con un chip Usted pasa su tarjeta Y le dice Bienvenido señor Campuzano Si tus últimas Compras fueron estas Y le permitirá Por radiofrecuencia No tener que sacar Los productos Del carrito Sino ponernos A que los lea La radiofrecuencia Y se los registra A la administradora Y se le da Un tip Con ese tip Se lo puedes contar En su tarjeta Crédito Dentro de la lista Entonces ustedes me dirán Y hace la gente En el punto de venta Y es una pregunta Que tenemos que empezar A resolver Porque ya A nosotros nos dicen Cada vez la gente Para que sirve Y entonces lo que usted Tiene Es que usted compite En un entorno Contra unos competidores Para un mercado ¿Cómo se compara Con sus competidores? ¿Qué lo hace diferente? ¿Cuál es el panorama Que usted recla? ¿Cuál es el elemento Diferenciador? Los que hablan De alguna vez De mercaderos Esto respeto Pues a todos Los que saben De esto Yo simplemente Rima de unas inquietudes Que estoy compartiendo Con ustedes A los que saben De mercaderos ¿Cuáles son las estrategias De mercaderos? El mercaderos Me enseñó Tres grandes estrategias Lo demás Todo está La primera estrategia Tres La segunda estrategia Diferenciación Y la tercera Licharse en un mercado Especial A mi me gusta mucho Hablarle las cosas Por la diferenciación Porque es por las diferencias Por lo que la gente paga La gente no paga Por lo que hace Comunar a los productos A las empresas A los servicios A los puntos de venta A los restaurantes Paga Por lo que los hace Diferentes Y por eso Paga más valor Entonces Encuentra usted ¿Cuál es la diferencia De su punto de venta? Y hagas esa pregunta ¿Por qué la gente Tiene que ir A mi punto de venta? A mi restaurante A mi droguería A mi carretería Y no ir a otra Es la misma pregunta Que usted le hace al novio ¿No? Porque el novio No se queda En el caminón De otras mujeres Si no encuentra Nada diferente Se va a quedar En el camino Y ahí empezamos A encontrar nosotros Un elemento Que esa diferenciación Tiene que ser muy clara Fácil de mantener Y difícil Pero tiene que construir Tiene que construir Los que Y bancar el mercado Porque es que el comercio Parece que no había Cambiado mucho Ustedes están Para haber conocido Este modelo De comercio La plaza de mercado La de Morral La plaza Cisneros Todavía En muchos municipios Permanecen De esos que otros Usted va un domingo Y es delicioso Sentarse a mirar Lo que pasa ahí Comercialmente Y entonces La gente llegaba Compraba Y en la dificultad De circular Que la gente Llegaba a comprar No había ningún sentido Luego se pasa Un poder muy grande La tienda de banco El tendero del banco Era el propietario Social y financieramente De todo lo que Pajaba en el sector Esa base Se les abierta Pero Ese señor Nos enseñó a nosotros Del crédito rotativo Que se lo va a dar La tarjeta de éxito Ese señor Por detrás del cartón De maldorno Lo iba anotando a usted Y cuando usted Llegaba a 200.000 pesos Le decía No más Le pagaba 20.000 Le volvía a fiar 20.000 Lo mismo que le pasa a usted Con la tarjeta del éxito A usted le dan un poco En la tarjeta del éxito Cuando llegó al poco Que le dieron La tarjeta del éxito Uno le da más crédito El día que usted Le abora 100.000 pesos Le vuelven a entregar 100.000 pesos Es exactamente lo mismo Pero en Colombia Hablando de fiendas de barrio Hablando de fiendas de barrio Hay 432.000 Fiendas de barrio Según Milse El último informe De diciembre del año pasado ¿Cuál es la ventaja De la tarjeta del barrio? Y una de las ventajas Importantes De la fienda de barrio Es que es capaz De personalizar el servicio Y usted entra a una tienda En la esquina de su casa Y le dicen Don Manuel Y le preguntan A nuestra esposa Y le preguntan Por los hijos Cómo van Y usted Cómo va en el trabajo La tiene perfectamente Claro Son los amigos de todos Los que construyen El núcleo social Del barrio Y ese valor No es tan importante Voy a utilizar un ejemplo Muy tonto Y le dicen Acoma la pava Para usted a 1.200 Para los demás a 1.000 Pero ya se cree Que para usted Tiene una opción Totalmente Especial Diferenciada Y única Eso nunca Lo podrán hacer Las grandes superficies Nunca Lo podrán hacer Las grandes superficies Miren Si usted Ha habido No sé si aquí Ya llegó Pero si usted Ha habido En los últimos meses A Bancolombia Y encuentra Que en Bancolombia Usted ya llega Y pone su célula Y le dicen T85 No sé qué Un número de eso Y cuando llega A la cama Ya le dicen Una de las cosas Que a los seres humanos Más nos gusta Es que nos traten Con identidad Que seamos nosotros Esto lo aprendimos Nosotros Comercialmente De los agentes De recursos humanos Cuando recursos humanos Llaman a alguien No lo llaman Por el número Del carnet Sino lo llaman Por su nombre Y eso hace Decir que el comercio Está pensando En las personas No como nos hicieron Creer siempre Que el comercio Estaba pensando En la plata Pero ahí también Realmente Luego empezamos A tener Estas otras cosas Ya tenemos Vías de circulación Pasillos Cosas mucho más modernas Que se especializan Usted la den Perretería ¿No es eso? Como las perreterías Han crecido Y se han desarrollado Hacia elementos muy importantes Y mire como nos gana Aquí Medellín Casa Ferretera ¿Sí? Ferretería Ferretería muy grande Y llegó un señor Que se llama Home Center Y con un elemento Así de chiquitico Si es para mí Que no es todo Así de chiquitico Empezó Y le dijo una cosa Yo le adquiro herramientas Yo le enseño A partir del banco Yo lo educo Yo lo formo Yo lo preparo Para que usted Utilice la herramienta Y con eso Es tan simple Que todos los Perreteros de Colombia Sabían hacer Home Center Le ha quitado Gran parte del mercado A las demás Y vende Y vende más barato Lejos de mi tanta Con una idea Vende más caro Que cualquiera de ellos Pero si usted necesita Una pulidora Se la alquila Si se la alquila Con cuatro Alquiladitas Libra en la pulidora Y la pulidora Le queda ajena Pero la gente Queda Altamente Agradecida Y le enseñan A bajar El taladro Con percutor O sin percutor Le enseñan Cuál es La broja Adecuada Para cada una De las diferentes Superficies Cada mes Le hacen un entrenamiento A los que les gusta El pericolaje Y los ferreteros Sabían hacer eso Y no lo hicieron Por estar preparados De que el negocio De ellos Era comprar Y vender El negocio De comercio Hoy No vence Con frágil Usted Yo sé que Los profesores Saben mucho De este tema Porque yo Muy atrever Es que las compañías Siguen equivocadas Creyendo Que la venta Es un indicador Las ventas Son un indicador De pasado Usted tiene un negocio ¿Qué negocio Nos ve Con tanto Comercializó Colchones Y le enseñan Cuando usted dice Que vendió un colchón Con todas las casacas Y todo ese pilo Y todas esas cosas Que le ponen ahora Tan elegantes A los colchones Cuando usted habla De las ventas Habla del tiempo Pasado ¿Cuánto vendiste a qué? O vendió hoy Si acaso O vendió en el mes pasado O el año pasado Las ventas Son un indicador De pasado Y las compañías No se montan Para vivir en el pasado Las compañías Se montan Para vivir En el futuro Entonces la pregunta Entonces la pregunta Que usted debería Responderse es ¿Cuál es el indicador Que a mí me permite Garantizar Que voy a permanecer En el futuro? Porque ese es el que le da vida A mi negocio No se preocupe Que con la práctica Que vendió el mes pasado Ya en la reforma Esa ya está en el barco O está en el viaje O la tiene en los probados Esa ya ¿Cómo garantizar Que las compañías Sigan manteniendo ¿Cuál es el indicador? Y no hay sino Un indicador Páquido Es el indicador De satisfacción En el mercado Todo el que esté satisfecho Regresa Hace algunos años Cuando los colchoneros Vendieron por vender más Todas las marcas de colchones Rambe Fantasía Americana de colchones El Dorado Todo eso Empezaron a hacer El mejor negocio del mundo Porque Como había que vender Entonces daban Garantías más amplias Y las garantías Eran 12 años 14 años Y como los colombianos Son muy fundidos Cuando le daban La garantía de 12 años Cambiaba el colchón A los 20 Fundación General Empieza a hacer cosas Y reúne El penal Como botar El sector colchonero Y le dicen Yo les quiero un problema Primero Legalmente y técnicamente Un colchón No puede durar 20 años A los 3 años El colchón A un problema aumentado Entre el 80% Y el 100% De su peso Por los cártaros Por grasa Por polvo Y empieza A la garantía De 5 años Y la gente Lo cambia a los 7 Creció el negocio El colchón Es el 35% Solamente Con decirle a la gente Este más satisfecha Y duerme en el colchón Más tranquilo Más higiénico Y más seguro Entonces la garantía Que a los 5 años O a los 7 años Que vuelva a cambiar el colchón Vuelve a la vaca Y muchos de nosotros Ni siquiera Conocíamos Al señor Ricardo Soto En ese momento Y le daban a los ojos Del dueño De la gente Le decimos Baja la garantía Y ahora la garantía Y hoy vende Conceptos Vende Conceptos Hoy El tipo más rico Del mundo Que se llama Manso Ortega El dueño De Inditex Cambió la manera Perdóneme señoras De vender trapitos Con mujeres Y no les vende Trapitos a las mujeres Si yo le preguntara A una de las señoras Que va a estar ¿Cuáles son las marcas Que vende Sara? Con toda la seguridad Que me diría Una o dos Y luego dice más Pero le digo A un negocio importante Le enseña A combinar A usted El blue king Con que blusa Le viene bien Y dejo de ser Venta de trapitos Y se volvió Venta de conceptos Y ese concepto Se llama Asesoría de maña Entonces usted Trazada Y cada 15 días Que va Usted ve un negocio Y eso Vendiendo trapitos Lo ha hecho El hombre más rico Del mundo Por encima de todos Los productores De tecnología Cuando uno dice ¿Y cómo se hace rico Alguien vendiendo Trapitos Si yo sé vender Trazos Desde hace mucho tiempo Porque es que Me gustó Que son los trazos Porque cuando usted Compra trapitos Y ahorita Lo volvemos a preguntar No está comprando trapos Está comprando Imagen Y el concepto De la imagen Es muy bacana No voy a poner Un almacén Que venda ropa Si no tiene Un espejo bacano Y eso es para los hombres Para las mujeres No para los hombres también Lo que pasa es que A los hombres no está más pecho Socialmente es aceptado Que la mujer quiera ser bonita A los hombres Nos han limitado mucho Nuestra aspiración De ser bonito Ser atractivo Ser bello Hoy lo hacemos De una manera diferente Vaya una Amazén de Arturo Calle Para que vean Los señores Dándose tres vueltas Cuando se ponen Un pantalón Y le preguntan A la señora ¿Cómo me quedó? Estúpido Sentís como que quedó Lo que le está preguntando Es ¿Cómo me ves? Para tener La aceptación social Porque la ropa La compramos No para que nos vista Sino para que nos vean bien Y nos sentamos bien Ese concepto Hace que Arturo Calle O que Saba Sea totalmente exitoso Vendiendo los mismos trapitos Que el comercio en el mundo Ha venido vendidos Entonces Preparése para aconsejar Preparése para dar soluciones La gente llega con problemas La gente cuando Cuando va a comprar algo Llega con un problema De trabajo Alguien trabaja Aquí en algún almacén De confecciones O ha visto como funciona La confección Ha visto a los señores Comprando confecciones Para la mujer En Colombia Las mujeres Se saben la talla De los hombres Los hombres No lo sabemos La talla de las mujeres Y cuando empieza a comprar Empieza a decir Asesórenme A mi me encanta ir a comprar A sala Porque yo le digo Listo un pantalón Para mi esposa Que me interesa Porque me viene a portarme De ella Que es de tal tamaño Que tiene tal configuración Que tiene tal tipo de piel ¿Cómo le gusta a ella? Es muy clásica Y con qué le combina eso Y yo no estoy comprando ropa ¿Saben qué estoy comprando? Un abrazo de mi esposa Para que cuando llegue Se sienta Que la ropa le queda bien Y se sienta plenamente agradecido Entonces yo cuando llego Y recibo el abrazo Me estoy aportando Que ese abrazo No me lo dio la ropa Me lo dio Mi esposa Gracias a que quedó bien Con una asesoría Que me prestó Y eso es lo que buscamos Debe solución Los puntos de venta hoy Miren lo que nos está pasando Físico El que más conocemos Ese es el que más conocemos El personal Todas las ventas Por catálogo Que hay en este país Y que están regadas ACOE y Asociación de Economía La venta directa Reportaba el año pasado Al cierre 980 mil Vendedores de catálogo Eso es absurdo 980 mil Y cada uno Podrá tener 200 clientes Si uno multiplicara 200 por 980 mil Es mucho más grande Que la población colombiana Pero lo que está diciendo Es que cada uno Atiende a los mismos Porque estos son dos señoras Que en la cuadra Tienen al catálogo De EIC Y como tienen al catálogo De EIC Las dos le ofrecen A la cuadra Los mismos productos El punto de venta directo Que hoy empieza a ser Bien importante El digital O hay que decirlo Bien elegantemente Doctora Carlos O sea E-commerce Porque hay que decirlo así Pero No crea que Por si usted tiene Una página web Tiene venta digital Las páginas web Son un médium Son un habilitante Usted le tiene que poner Una estrategia Y algo Que no va a empezar a llenar Les vende Todas las maquinitas Expendedoras Y hoy las encontramos En toda parte Que hay una carrera En supermercados Que le estamos haciendo Una asesoría Que no puedo decirlo Lógicamente Que está esperando Poner Vending De la carrera De supermercados Maquinitas dispensadoras En las porterías De las urbanizaciones Ese si llegó primero Ese va a llegar Más cerquita Que muchos Ahí hay negocios Importantes Y el elemento Es que hagas Esta pregunta ¿Qué ofrece usted Y qué persigue la vida? La gente no compra Productos o servicios Compran lo que los productos O los servicios Dan Y esa es una diferencia Fundamental Miren Por favor Tancamos de salvo Sin excusa Nosotros no compramos Un taladro Un taladro Si uno le mira Lo que es un taladro No lo vendería a nadie Es feo No hay taladro bonito Es difícil de manejar Es pesado Es ruidoso Con esas características ¿Quién compra ese producto? Pero abre unos huecos Precisos La necesidad es el hueco Y no el taladro Lo que compra es la posibilidad De colgar un cuadro O de pegar una cortina O de poner un placado de esos Eso es lo que estoy comprando Entonces ¿Para qué me vende taladro? Enséñeme a abrir el hueco Enséñeme a manejar el taladro Que el taladro hueco Y me digo Con esas características Un taladro no se puede vender Nunca Fero Pesado Difícil de manejar Incómodo de guardar Y hace ruido Descríbame eso A ver si alguien lo quiere comprar No queremos comprar eso Es que es lo que nosotros Queremos recibir ¿Dónde suceden los negocios? Los negocios suceden en dos cosas En la mente del consumidor Y en el punto de venta En la mente del consumidor Se genera la intención Y en el punto de venta Se genera La acción Y entonces ahí tenemos Un dilema bien grande Cuando usted está en la tranquilidad De su casa Cuando usted está en la tranquilidad De su casa A usted le llega un mensaje publicitario Y cuando usted llegó al punto de venta Encontró otras alternativas Que primará Lo que le metieron aquí O lo que ve En el punto de venta Por eso Hay algunos que dicen Que las mujeres Son más rojos los hombres Pero nosotros Normalmente decimos Que las mujeres Son muy lotas Entonces uno dice La mujer que se va a comprar Se va a comprar una blusa Y se va a pasar Y se va a comprar una blusa Y termina con los zapatos Con las chancas y las voces ¿Qué pasó? Es que ella la blusa Era un elemento de imagen De comodidad De placer De social Perdóname De estatus Los más duros Hay dos cosas Que no se le pueden preguntar A las mujeres ¿Qué edad tienen? Y yo te compro la roja Porque ella no quiere Que nadie tenga la misma prenda Que ella quiere Porque las prendas no están Identidad Y cuando estaba Al centro comercial Les le ponen una trampa Hace algunos años Las vitrinas De los centros comerciales Tenían como Una especie de De atridas aquí De aquí para arriba Y había Porque todas Las vitrinas De los centros comerciales De los alucines Son de piso A techo Menos confeccionadas Porque antes creíamos Que la vitrina Era una bodega Y poníamos cosas y cosas Y la gente no veía Si ustedes miran hoy Las vitrinas Están menos pobladas Tienen más visión Son más grandes Y le permiten a la gente Mirar Hacia ahí Dan sensaciones Muchos más grandes De profundidad y de volumen Y eso hace que la gente Que iba a comprar una blusa Vea las botas Vea las andalas Y vea los zapatos Y la blusa Bueno, mañana volvemos por ella Mañana volvemos por ella Entonces nos empieza a decir Todo lo está aquí mirando Aquí en el punto de venta Y vamos a hablar entonces Juntos de la vista Porque esto pasó Del poder de la oferta Que era mayoritario Que era inferior Era mayoritario en su poder Pero inferior en su casa Se ampliaba Al poder De la demanda Y pregúntese usted Si usted fuera a comprar Un medicamento Aquí en apartado Solamente en apartado Y en esa parte En grande apartado En cuantas partes Puede comprar El mismo medicamento O si usted va a mercado En cuantas partes Puede mercado O si usted quiere ir A un restaurante Nosotros llegamos esta mañana A las 7 y media de la mañana Y ya encontrábamos En esta sola calle En esta sola calle Tres opciones Para discriminar Y creo que si saliéramos En este momento Habrán más de 10 O sea ¿Quién tiene el poder de elegir? El comprador O el consumidor ¿Qué? Nosotros Tenemos el poder de elegir Y los seres humanos Somos aspiracionales todos A quien me gusta Tener la peor opción De una manera lógica Natural Y lo estoy diciendo La mejor opción Todos queremos tener La mejor plusa El mejor carro Dentro de nuestras propias Capacidades Lógicamente Pues a uno le puede parecer Único Tener un Rolls Royce Pero si mis capacidades No me alcanzan Tendré el mejor carro Dentro de mis propias Capacidades Entonces lo que le está diciendo El consumidor Y el cliente Como bien dice usted O nosotros Como dice usted Le está diciendo Usted ¿Cómo se convierte En la mejor opción Para mí? ¿Qué hace usted Para qué? Para que usted Sea La mejor opción Para mí Y que yo Este dispuesto A pagar Más Por esa opción Entonces Pasamos a esto ¿En qué nos quedamos? De que todo era transaccional ¿Cuánto vendiste? Hay compañías Que vendían muy bien Y han desaparecido Del mercado Ya aquí no sirve La tarjetica de Ponavi Ni volamos por Aces Ni tomamos Casiados a Calibre Ni tenemos Cuente con casa Y estoy hablando De compañías De un tamaño Y un músculo Grande Y desaparecieron Sí ¿Por obra y gracia Del Espíritu Santo? No Porque este no es Un negocio de fe Este es un negocio De estrategias Este es un negocio De prácticas Este es un negocio De conocimiento Y entonces Ahora hay que Pasar A construir Relaciones Algún día Un psicólogo Me decía Hermano Usted lo que está diciendo Está demostrando Por qué los matrimonios Hoy duran tan poco tiempo Y es que la gente Ya no es fiel Ni a las marcas Ni a las personas Es fiel A una sola cosa A la satisfacción Que personas o marcas Me generan Acabada la satisfacción Acabada la relación A las mamás De nosotros Les decía Mi hija Siga viviendo Con él Él le va a seguir Pegando Pero un poquito Le pega menos duro Y la mamá De nosotros Pasó 50 años Le dio la amiga Pasó 50 años Soportándose A un sinvergüenza Borrario Con tres mozos Las dos niñas Con lo de borrario Los otros Si no conocen Entonces Se pasó toda la vida Haciendo eso Ustedes creen Que una muchacha Hoy soporta eso Doctora Cabe No es cierto que no Se va Hasta con la tercera generación ¿Por qué? La mujer se volvió A ser chile No El consumidor Y las personas Nos volvimos más dignos Pagamos Por todo aquello Que me dé Satisfacción Y el que me aumente La satisfacción Me mejora Mi capacidad De pagar Y en ese encuentro Entonces Estamos diciendo Si será el precio Lo que mire Con un elemento importante Mire como se ha convertido En el que queda Hoy Ha de un incremento En la oferta Si a todos ustedes Le gusta el tema De la investigación O de las curiosidades Simplemente O que tal Conmigo Uno lo podrá decir ¿Cuántos nuevos supermercados Hay en los últimos 5 años? ¿Cuántos metros cuadrados Que han llegado? ¿Cuántas droguerías Nuevas han llegado? Las droguerías No crecen mucho Pero ¿Cuántas? Más han aparecido En formas diferentes ¿Cuántas nuevas Arterías? Y decimos Crece más rápidamente La oferta Que la demanda Porque la población No debe estar creciendo Más que el 2.1 O 2.2 Y el poder Que si dijo Crece más o menos Lo que crece el PIB Entre 4.5 y 5.5% O sea El crecimiento De la demanda Cuanticativamente No ha crecido Y decía Celia Cruz No hay cama Para tanta gente Y yo creo Que lo que no hay Es gente Para tanta casa Entonces Cuando yo tengo Muchas opciones Solo escojo La mejor Diversidad de formatos Cabe una vez Es único No hay preocupes Y en esa diversidad Y en esa diversidad De formatos Empiezan a aparecer Muchas cosas más Ahorita lo miraremos Y esos formatos No han llegado aquí Y se van a parar para explicar Como marca Pero como formato Para llegar Si alguien ha ido En los últimos Últimos años A mi me dio Medellín Conoce un formato Que se llama Price Alguien lo conoce Alguien lo recuerda Y entonces A mi me discutía Un tipo que sabe mucho De esos Y a esos récords De los tipos Que más habla De esta economía Y me decía Alberto Es un formato De Harvest Code Un formato de impulso Cuando usted entra Hermano ¿Usted encuentra Un carrito chichico ¿Ya? Todos los grandes Va uno a poner Un tipo de naranja Se pierde ahí Empieza a omecharle cosas Y empieza a recorrer Muy infelicuenta La tablita de quesos Que lo encuentras En todas partes Con la basecita De la tabla Y con el cuchillito Para los que hace un disfrutar ¿Usted crea necesidad? Sí Venga A mi me encanta ese tema Usted tenía la necesidad Lo que le dieron Fue un motivo Para encontrar A nosotros Ojalá nos creara Las necesidades Porque entonces Esa charla Se terminaría Muy fácil Damos una fórmula De crear necesidades Todos tenemos Las necesidades Todos tenemos la misma La escala motivacional De Maslow Dice que usted tiene Cinco grupos De necesidades Fisiológicas De seguridad Afectivas Sociales Y de autorrealización Todos tenemos La misma necesidad Lo que hacemos Es satisfacerla De una manera diferente Y que a mi me den motivos Para satisfacerla A mi me encanta Que me dejen acordarse De mi familia Porque eso Me motiva Y me dejo Para trabajar Yo tenía un Terecho grande Pero eso Para recorrer Tenía mi habitación Y era feliz Y mi hijo Me dice Y yo me decían Cámbiate con Cuando yo era Clara Estamos hablando Hace cinco años Porque los dos fueron LSD Luego el LSD Luego el LSD Luego el LSD Luego el LSD Y todos los catálicos Y me dijeron Papá cambiate Y cuando yo veo Que el Medellín Pierde en ese televisor Y en el otro Entonces Y yo venía Y el catálico Y ni barco Y saltaba Lo mismo en uno que el otro Hasta que un día Me dice mi hijo Ayol Papá Vos cuando me trabajas No crees Que te mereces Un televisorcito mejor Ese día Me dio un motivo Para comprar Pero yo la necesidad Ya la tenía Lo que me daba Era vergüenza Y me gastaba No sé cuánta plata Por un televisor Entonces Muchas veces Lo que nos dan Es motivo de comprar Dele a su gente Motivos para que le compren La necesidad La tiene Dele motivos Para que le compren Dele motivos Tiene razones Para que le compren Entonces Cuando él me dijo Papá Vos que lo mereces Me acuerdo Que tengo que ir A esta ciudad A esta ciudad A esta ciudad Que tengo que editar Tengo que ir A no sé dónde Y yo Hermano Todo eso Me merece Un televisorcito bacano Ese día Me dieron un motivo Y eso es lo que les digo A ustedes Dele motivos A la gente Penestración geográfica Cuando yo venía aquí Yo venía con Primero vine con una compañía Que llamaba Tecnogímica Luego vine con una compañía Que llamaba Tecnogímica Nosotros decíamos El éxito Nunca va a llegar A apartado Porque no llega Sino a ciudades Con más de 500.000 habitantes Y apartado No nos tiene Y para llegar A 500.000 habitantes Se demoraba mucho Hoy nos hemos tenido De relanzas Sonar De un poquito Y llegó Sao Y si se me apura Un poquito Va a llegar Yungo Es posible Que el almacenante Del nuevo centro comercial Sea un Yungo Sea un Metro Sea una cooperativa De consumo O sea Aquí nos van a llegar Muchos Canales Alternativos Entonces ya tenemos La que vende por catálogo La que vende por teléfono La que vende virtual Y si uno A ver el Facebook Cualquier día Hay alguien vendiendo zapatos Y llámeme Escribe por el inbox Esa palabra Esa es la palabra Que es importante Cualquier señora Señor Que se va a Estados Unidos Y se metió A visitar el secret Y compró Esos antibacteriales Trae 200 Que le caben en la maleta Y se dedica Aquí a vender Los a 2 dólares Que los compró Allá a 1 dólar Utilidades del 100% Son bacanas Y libró Con 200 200 dólares Me dio tiquete Y así A ese nivel de estatus Con modificación Y esto Es una pregunta Que ustedes deberían hacer ¿Por qué es un punto de venta? ¿Por qué es un negocio? ¿Por qué es un empresa? Es diferente a la demás Positivamente diferente Si todos ustedes Estuvieran tropeñe Y yo le hiciera una pregunta ¿Por qué debo buscar La suya? Usted tendría que dar Esa respuesta Pero la gente No se la pregunta Es lo que le dicen A uno a las mujeres No me digan Que me quieren Que no es que es mejor No me digan Que usted es mejor Evidencia Que es el mejor Y a mi me gusta En un libro Que estoy escribiendo En un capítulo Del libro Pongo Yo empiezo con un mensaje Que dice En el mercadeo Como en el amor Ni la rutina Ni el olvido Cualquiera de las dos cosas Termina con la relación Tanto en el mercadeo Como en el amor Yo llevo 39 años Casado con la misma esposa Y si el primer día Le hubiera dicho Te quiero Y no le vuelvo a decir nunca El olvido Hubiera acabado la relación Pero si durante 39 años Todos los días Le digo Te quiero De la misma manera La monotonía Y la rutina Hubiera acabado la relación Entonces la pregunta Que yo le hago A usted ¿Qué le brinda De nuevo usted Al cliente Cuando llega mañana Y pasado mañana Le brinda lo mismo Se nos volvió Su negocio Se nos volvió Rutina Y la rutina Cansa o no Y entonces Simplemente Por esa propia curiosidad Del ser humano Me salgo de la rutina Y me voy a otro Que hace las cosas Más mal que usted Pero las hace diferentes Y en esa diferencia Encontré una razón Rapalí Hace 8 días Hubo un video En internet No recuerdo Si fue en Instagram O en Facebook Cualquiera de los dos Pero el fin Que se equivoque Es el mismo Una niña Que se fue En México A hacer la despedida Soltera A Calcún Y siempre con las amigas Usted lo vio No se aflita Y la niña En medio de Un entusiasmo Encontró Que en un ambiente distinto Con su despedida Soltera Besó a dos tipos Y me decía ¿Pero qué pasó? Encontró algo distinto Encontró algo que tal vez No le hayan propuesto Yo no sé si sea bueno o malo Y no tengo yo la capacidad De calificarlo Pero si la rutina Me cansa Encuentro Válvulas de escape Comercialmente Las válvulas de escape Se llaman competidores Y busco competidores Y busco competidores Que ganan las competencias Y puede ser que no lo haga Mejor que usted Pero lo va a ser distinto Y nosotros buscamos Esas competencias Miren En Toman La decisión de comprar En la tienda 57% de las veces Y en el supermercado El 66% De las veces Decisiones de impulso 39.4% En la tienda Hay 53 puntos Cuando hablamos De tienda Y supermercado Parecería que Estuviéramos hablando De un elemento fundamental Estamos hablando De un formato En el formato Convencional Que hay una persona Tendiendo Y en la otra Es el formato Donde yo mismo Me atiendo Y que ironía Se toman decisiones Por impulso Más grande Donde yo mismo Me atiendo Y porque me impulsa Porque me dejan Liberar Mis sentidos Y mi razón Porque puedo Tocar las cosas Porque puedo Sentirlas Porque puedo Parparlas Han visto Las señoras Comprando jabón En el punto de venta Lo primero que hacen Es En la tienda No lo pueden hacer Porque está allá Entonces aquí Les dice impulso Y esto es lo que Jack Pino llamaba El merchandising El merchandising visual Y hemos peleado Que no le diga Merchandising visual Es el merchandising Sensorial Acabamos de hacer Un trabajo Para la compañía Le hicimos La introducción De una Trabatología Lo llamaba Oval Pero que acaba De traer Es fraganzas Para poner en los puntos De venta Pero no para venderlas Para que su punto De venta Tenga un olor Que lo caracterice Que lo identifique Urabá tiene un olor Propio Apartado Tiene un olor Propio Y uno sabe Cuando trabaja En el aeropuerto Sabe inmediatamente De donde está El pan Se está medio empezando A podrir por allá Los desechos Y los Que no aceptan Y empieza a volver Entonces Las ciudades Tienen identidades Su punto de venta ¿Qué identidad Tienen? ¿A qué huele Su punto de venta? ¿A qué suena Su punto de venta? Y eso me dirá ¿Y eso pa' qué? Vaya a ser Los centros comerciales Se vaya caminando Y encontrará Fragancia distinta Por eso es tan fácil Vender pollo Porque a dos cuadras Huele a pollo Asado En un rocito Los tiempos De visita Han venido Disminuyendo Y como han Venido disminuyendo Usted tiene que ser Mucho más efectivo En la administración Del tiempo Con el cliente ¿Cómo se abre El ecosistema? ¿Dónde se ubica? Hay una concentración En un lugar Normalmente cerrado Que se llama Centro comercial Ahí decimos Esos centros comerciales Tienen que convertirse En centros sociales En Medellín Viene la misma Pelea grande Una pelea grande Si cobran o no cobran Por ejemplo El parque de Unicentro Lo cobró Lo debe cobrar ¿Qué día es? A partir de mañana Lo vuelve a cobrar Y ahí hay un enredo grande Claro que este unicentro Tiene unas características Muy raras Está ahí al frente De De la UPD Todos los latinos De la UPD Que el papá Les preste el carro En la UPD Ya les pusieron A pagar el parqueadero Entonces van para allá Y lo dejan Gráfico del día Hay unos enredos Que hay que terminar De definir Pero si usted mira Lo que es unicentro A pesar de que ahora Va empezando nuevamente A cobrar Unicentro Forma de la UPD Con una barrera física Aquí tradicional Hay un ejercicio Lo que estábamos Explicando Hoy crece mucho más Esto Y está creciendo Y lastimosamente Si alguien le molesta Le presento excusas Todos los ejemplos Que ponemos aquí Son meramente Elementos conceptuales Que el expositor Está utilizando Pero no estoy queriendo No puede molestar a nadie Lo hago con todo El respeto Con todo Me merece Entonces De aquí a aquí Es muy fácil pasar Y cuando uno le pregunta Al señor ¿Y por qué pasa? Porque me estoy economizando Mano de obra Porque me estoy economizando Trabajadores Porque me estoy economizando Costos Y cuando el señor Pregunte ¿Para qué sirve el talablo? No tiene que irme lo sube Lo único diferente Que hace el personal En el punto de venta Contra la máquina O contra el autoservicio Es comunicar Si usted cambia el personal Acuérdese ¿A quién pone? A comunicar Hicimos un trabajo Para almacenes ex Alcuno que todavía tiene En la parte Atrás de la escarapela Dice Triple A plus Es un modelo Que con César A gusto De la norma rural Que implementamos Para el éxito Que se llama Excelencia comercial Entonces Tuvimos que ir a conocer Que pasaba En los puntos de venta Y entonces Encontramos Que una señora Esta nicotesía Dentro de una señora Mayor que yo Y a eso junto de sí Mayor que yo Y entraba Al punto de venta Y le dice A un señor No hay que televisor Y empieza El vendedor del televisor A decirle cosas De la conectividad ¿Si? De que tenía Un bluetooth De que tenía High definition Y la señora Era totalmente asustada Ella que necesitaba Un televisorcito Donde pudiera ver De la vida A las tres de la tarde El rosario De la colonia Eso era lo que ella quería Y el tipo le dijo Señor es entender Que es conectividad Es entender al cliente Es entenderlo Es lo que nos hace Totalmente Diferentes Es lo que hace Que usted Le demuestre Que está hablando Con él No con todos Y el que quiera Yo sé que ustedes Saben mucho de tecnología Pero vayas En alguna parte Donde le dan Un computador Para que empiece El señor del computador A hablar de De conectividad Interactividad Portabilidad Y todo lo terminado De conectividad Hermano Yo tengo un problema Yo soy medio cieno Mis dedos Son de ordenador De carne Yo necesito Un computador Grande Para que me quepa Todo el teclado Para que cuando vaya A poner la L No ponga el cuadro Y necesito Una pantallita Que me permite Estar pasteleando Para no estar Girando hacia atrás Cuando yo llego A comprar un computador Me dicen Mire este Livianito Livianito Ustedes sabrán Lo que estoy pensando Decirle Que pueda hacer con él Mire Portable No importa Que sea portable Hasta el punto De que no volví A cargar computador En todas partes Verigo la gente Este es mi computador Dos memorias Y un pointer Este es mi computador ¿Por qué? Porque mi hija No me sumé Todos esos computadores De hoy en día El día que vuelvan A tratar uno De ceclado Y de pantalla grande Ese es el mismo Aquí no tienen Que entender mis propias necesidades Lo que decíamos ahora Tenemos la misma necesidad De computador los dos Sí, pero yo no quiero Satisfacer De una manera de tradición ¿Qué pasó? En el revista Y en el consultor El poder lo tenía El trabajador Entonces el negocio Era la distribución Llegué rápido Comprime antes Candidada Débeme el 15% Descuento por tener Más En los 90 El poder lo tenía La negociación Y en los 90 Había más Los operadores Del territorio Primero entraron Los europeos Entró Holanda Con macro Luego entró Francia Con Carrefour Los grandes De los grandes El mundo no pasa Sino Volva Que desde hace 15 años Yo oigo Y ya viene Ya viene Volva No ha llegado Pero algún día Ya es Ojo Que tiene que comprar En Colombia El día que llega Y compresado Entra parado Entra parado Y enfrentó el país Entonces Cuando empiezan a entrar A ellos Ya la negociación Era dura Me regala El primer surtido Lo que en los 3 meses Lo haya recagado Se lo devuelvo Me recoge todas las avenidas Le voy a pagar A 90 días No me entrega No me entrega Para volver Me entrega Semanalmente Y empieza uno a decir Sí Hermano Pues sí estoy preparado Para eso Y por eso Muchos dijeron En esas empresas Quebraron las pequeñas empresas Las pequeñas empresas No se prepararon Para atender El nuevo comercio Y como no se prepararon Para atender El nuevo comercio Ahora Y a hoy El poder no tiene El comprador Y el comprador ¿Qué quiere para tomar Recesiones? Solamente una cosa Información Ustedes que saben De administración Saben que la única manera De minimizar el riesgo Es tener información Es la única manera De minimizar el riesgo Lo demás Es jugar en palote Y uno se lo puede ganar Lo llevo jugando Lo que no se quiere Y uno me regalaba 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 Y entonces aquí es el negocio El negocio es Que aquí en estas dos cosas Es donde está El éxito suyo En retener Y en Fidelizar Ahí está el negocio Porque conquistar Es fácil Mire como andan Los bancos Hoy enredados Todos los días Lo llaman a uno Le compro la cartera Entonces uno empieza A dar la vuelta Yo le vendo la cartera Que tengo ahí a Bancolombia Se la vendo A Ave Villas Dentro de tres meses A Ave Villas Se la vendo A Cualpatria Y dentro de un año Se la estoy volviendo a vender A Bancolombia Porque Bancolombia No me dio la misma casa Desde el principio Porque es muy buena Conmigo desde el principio Y mal Porque la telefonía celular Es mucho, mucho, mucho mejor Llegar como cliente nuevo Que haber estado muy bien Las mejores ofertas Siempre es para traer clientes nuevos Héctor Manos Ese es el primero Pero señor Su negocio en el futuro está aquí Su negocio está aquí No aquí Cada vez quitarle a alguien A nuestra que se llame Angelina Yo vi ¿Sí? Cada vez es más difícil Quitarle a alguien Algo que ya tiene Entonces la fidelización Es importante Tres elementos Que usted debe medir Tres elementos El primero es tráfico Cualquiera que sea Su punto de venta Mire que tráfico genera La segunda T que tiene que tener Es tasa de conversión De los que llegan A su punto de venta ¿Cuántos compran? Y la tercera Es transacción De los que le compran ¿Cuánto le compran? Su negocio está ahí Fíjense que esta parte Que estamos diciendo Es la última Porque si usted no tiene tráfico Y si la gente que entra No le viene el carrito No se preocupe No le va a llegar A la caja administradora Y entonces usted Tiene que ser más eficiente Generando que su tiquete promedio Sea más Y el primer indicador Que va a estar antes ¿Cuál es su tiquete promedio? Y eso No necesita Gran estructura Técnica Para poderlo utilizar ¿Cuántos registros hizo en la caja? ¿Cuánto vendió? Divide lo que vendió Por el número de registros Y dice Si usted trabaja En su pente Para que le mejore El tiquete promedio Su negocio Solo Está madurando Sin necesidad De traer la gente Solamente Y me dice ¿Cómo se logra? Los que saben de esto Los que trabajan En las compañías multinacionales Como goles Le dicen Crossel Nosotros le decimos Ventas cruzadas Encaer de ventas Enciende la gente Encaer de ventas Porque es que ¿Qué compra? ¿El tarrado? ¿Panitas rotas? ¿O no? ¿Y muchas penitas toma? No me hace un objetivo Que la gente No salga Por menos de tantos PLU Y trabaja Estas tres T Deberían ser ¿Cómo ha cambiado? Miren lo que ha cambiado Estos partes De lo que hemos venido Investigando Desde Cuando entra Carolla y Merquefás Y la consolidación De la función Almacena Se existe Cadena Dos enemigos Que nunca queríamos Que se iban a ver juntos Y hoy Ya cadenalco Los hijos Ustedes No van a saber Que aquí había una cadena De emociones Que se llamaba Leno ¿Se acuerdan El asunto Que entramos en Buenos Aires? Cuando íbamos a comprarla Solamente allá Y hoy Con un negocio De puntos de venta Ha crecido Ese negocio Todos teníamos Que hacer fila Nos subíamos Por la 49 Volteábamos En la iglesia A la derecha Y luego a la izquierda A echar la seña Que nos da Y allá nos íbamos a comprar Uy señores Solamente Miren lo que se ha entrado Aquí no ha llegado Jerónimo Márquez No ha entrado aquí Oxxo no ha entrado aquí Y están para entrar Miren Estamos hablando Ya de los años de hoy Esta alianza Es una de las alianzas Que nos enseña a nosotros Que yo tengo que especializarme en algo Cuando la alianza de Capán No se ve bien ¿No es cierto? Cuando la alianza De Capán Éxito Nosotros decíamos Dos monstruos de esos ¿Por qué se tienen que aliar? Porque Capán No sabía vender mercado Y el éxito No sabía vender drogas Y desde chiquitos Los viejitos Los dijeron zapateros A sus zapatos Y hoy los que no querían Del éxito Se llaman Capán Y lo que era El Capán En un supermercado Se llama Éxito Y con esa alianza Cada uno de ellos Es hoy Más grande Porque son especialistas En algo Entonces En el retail ¿Qué tiene que ser? Ambiente a la tienda Exhibición Decoración Y lo que le decíamos ahora Estímulos sensoriales Hablamos de seres humanos Porque los seres humanos Tenemos dos componentes importantes Un primer componente Que es el componente Racional El de la lógica Para el componente Que no nos puede quitar El de las emociones El de las sensaciones El del sentido Al ser humano No le van a quitar Un del sentido Y entonces Yo tengo la oportunidad De venir enseguida El del nexo Exactamente El del nexo Exactamente el del nexo Mi señora Hace frígoles Los sábados Y mire La cosa tan absurda Que ella me dice Y después es divina Porque con eso Nos está haciendo Felices Porque con eso Ella madrugia Todos los sábados Al éxito A comprar Un plátano verde Porque ella dice Que el plátano verde Para los frígoles Es mejor Si está fresco Y ella cree Que está fresco Y le cree Al éxito Que está fresco ¿Cuánto ahora Que vino Desde Armenia Desde Armenia Quindío Ese platanito al éxito Pueden haber pasado 15 días Pero ella siente Que el éxito Vende Fresco Es una sensación De ella Y los seres humanos No actuamos con la verdad Actuamos con lo que Percibimos de verdad Entonces este es un negocio De percepciones Y de imágenes Usted no puede No ser el mejor Pero haga sentir Que es el mejor Porque nosotros Universalizamos las cosas Usted entra a un supermercado Grandote Grandote Y no encuentra Lo que usted está buscando ¿Sabe qué termina diciendo? Aquí no hay es Nada Y se va a una ciencita Chiquita 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 Y encuentra Lo que está buscando Y dice Ese señor Tiene De todo Dos mentiras Fundamentales Ese señor En ese espacio No puede tener De todo Por ley De física Los ingenieros Dicen por cubicación No caben todos Esos cubitos pequeños En ese cubo grande Eso es una verdad Pero la sensación Es que ese señor Tiene de todo Y sabe Porque tiene de todo Porque él entiende Lo que está pasando De todo Entonces usted Tiene que decidir ¿Cuál es el rato? Es para mí Que no estoy ¿No me ignora? Yo le apago el mío Y empieza llamando De usted Que alguien despierte El cuerpo Y se desespera Entonces se tiene Que definir esto ¿Cuál es el surtido Ideal de su tienda? ¿Y cuál es el surtido Para qué? Y es lo que les va a pasar A poblaciones como estas Donde si el FESO No hace el favor Grande Que está haciendo De traer carreras Aquí Para formar Nuevos profesionales Esos nuevos profesionales Se irían O potencial A la ciudad Y no regresan Y no regresan Esta ciudad Se puede llegar A establecer Y aunque hoy No se vende Mucho tema En los próximos Diez años Va a empezar a incrementarse La venta En esta ciudad De pañales para el mundo ¿Por qué? Porque la población Cambia de edad Y eso ¿Qué uno tiene que saber? El de la droguería El del supermercado El de la miseránea Tiene que entender Que eso le va a pasar Y también le va a pasar Que hoy En estos escenarios Cuando uno venía A estos escenarios Hace unos veintiéramos Uno encontraba Que fue la presencia masculina Si ustedes miran Como está configurada Por la opción de género El público que hay aquí Casi que paritariamente Hay hombres y mujeres Eso quiere decir Que la mujer salió a trabajar Que en los supermercados Entonces Deben tener Mucho más presencia De productos Que se calienten En el microondas Mire como Senú Entendió eso Y usted se va A la cóndola de Senú Y un gran porcentaje Del espacio Lo tiene una marca De ellos Que se llama Sofía Comidas preparadas Albóndigas Pisas ¿Cómo es que se dice? La haña Ahí está la vida Todo se me da ¿Qué tenemos que hacer? Busque cuál es La amplitud de su mezcla Cuál es la profundidad De la línea Y que le brinde Al señor La posibilidad De escoger Y la experiencia de compra ¿Cómo lo obtiene? ¿Cómo lo acompaña? ¿Cómo lo asesora? ¿Y qué valor le agrega a usted? Una atención que tiene Me dejó Totalmente Descrestado No sé ni Cómo se llama El sitio Quiero Tres o cuatro Cositas arriba Y estamos a desatudar Y me dijo ¿Con qué quieres Empezar yo? Le dije Con la limonadilla Pero me trae la limonada Antes Que me voy a tomar Unas pastillas O sea A las siete de la mañana Quiere caer Que he tomado Por lo menos dos viagras Y voy a poner No necesité decirle Nada a la niña Porque Estas pastillas Para la presión Son muy fuertes Uno se tiene que tomar Con todo Todo el índice No le había dicho Nada No le había pedido Nada Cuando me trajo el desayuno Me trajo Otra limonada Y me dio pena Mirar la cuenta Si me la hubiera cobrado Qué vergüenza Después de que ella Tiene la disposición De agregarme ese valor De saber que Con la comida sólida Tenía que ver Una parte líquida Si me la cobró Bien cobrada está Y si no me la cobró Mayor el valor Que me arreglo ¿Quién tomó la decisión? Ella sola La autonomía De su gente Del punto de 20 Es una cosa Bien importante Para qué se cae Y eso nos pasa En las aerolíneas Uno llega Al contra de la aerolínea Y dice Niña necesito cambiar El ticket No se puede Podemos hablar con alguien No se puede A no ser que uno esté En Quibdó En Chocó Y en Quibdó Y sea amigo Del senador Lozano Que ahí sí hay Todas las posibilidades De que le cambien a uno De resto ¿Qué entonces espera El retail ¿Qué espera? Incremento en venta Su utilidad ¿Qué más espera? Fidelización e influencia Ahora ¿Qué espera entonces El proveedor? Su proveedor Proveedor suyo De los colchones ¿Qué espera? Tiene de abastecimiento De la demanda Entonces usted tiene que conocer La demanda Para poderla abastecer Los distribuidores No generan demanda Los distribuidores Abastecen demanda Entonces el distribuidor Tiene que ser experto En conocer La demanda La pregunta no me va a llamar a pensar ¿Cuánto tiempo al año Que estudia usted La demanda que va a tener? Cuantitativo ¿Cuánto tiempo se gasta en eso? Ah no me he gastado nada No me preocupe Si usted no se da cuenta Cuando van a hacer las primeras comuniones aquí La tortita es mirada Hay ejércitos hermanos Pero si el Padre Quince Primeras comuniones colectivas Doscientas Prepares hermanos Que van a haber letra de tortas Por obra y gracia El Espíritu Santo No Por conocer la demanda Pero hay alguien Que la demanda Le pasa como la Virgen María Sin romperla Ni mancharla Nos queda ¿Qué más le quiere usted? Que le atiende el mercado Él crea el mercado Y el distribuidor lo atiende No va a haber Nos pone en un comercial en televisión Y nos dice que cuando vengamos aquí Que la humedad Nos coge la garganta Nos sumemos una cosita de eso Eso me dice la marca ¿Si? Me creó la demanda Pero cuando yo voy a la brinquería Y no hay No se preocupe Salgo con mi boca ahí Y entonces Todo el favor que estratégicamente Hizo Mercadero Para que yo pueda preguntar allá Por no va a haber Le hicieron el favor A la competencia Bacana Trabaje bastante Para la competencia ¿Si? Como a las mujeres bonitas Si uno pasa todo el día mirándolas Y llega a la casa Como dicen Con ganas para atrás Así llegó Déjenme mirar a mí ¿Qué más quiere? Alcance y cubrimiento ¿Por qué lo tienen a ustedes? Por llegar donde ellos Sería más costoso Llegar Por donde ellos Logísticamente No pueden llegar Y que le den Un soporte A la marca Por eso ustedes Siben peleando Porque le den El mejor estar La mejor posición La mejor exhibición La punta de góndola Que me lo haga notar Que me permita Poner todo el material El POP ¿Por qué me den Un soporte a la marca? En el proceso De retales Con la necesidad Que es una cantidad Que sale de la demanda Usted compra Para abastecer Esa demanda Y con una lógica Intestina Usted tiene que vender Si usted tiene Lo que la gente Necesita En la cantidad Que necesita Cierre los ojos Que eso vende Claro Si usted tiene Lo que la gente No necesita En la cantidad Inadecuada Obtiense un exceso De inventario Obtiene un rompimiento De inventario Este es Un proceso Pues que Miren que volvemos A partir de lo mismo ¿Cómo evalúan Ustedes La necesidad De la demanda? Hicimos un trabajo Para Abinaco Una compañía De avícolas Tiene un gran cubrimiento Por la costa Y el occidente Colombiano Incluido Antioquia Y le decíamos A un vendedor No de un vendedor Es que acá De la calle Le decíamos ¿Cuánto que va a crecer La demanda En el próximo año? Y dice Que lo vas a ver Señor ¿Cuántas urbanizaciones Nuevas van a haber ahí? No sé Pero supongamos Un ejemplo Que a él le llegan 4 urbanizaciones Nuevas Cada una De 200 apartamentos Son 800 apartamentos Cada una Con 4 personas Son 3200 personas Y cada una Consumiendo 232 globos Per cápita Ya sabe ¿Cuánto va a vender? ¿Cuánto más le va a crecer? Dice Mira No, no Es que así yo no sepa Que lo digo Así yo no sepa Pues eso se va a vender Bien Pero como usted No coloca más Como usted no coloca más Va a generar la votada Y en la única De raca parte Donde Valtor se equivocó Y el 0 si suma Es en la prospección De la demanda En día 10 10 10 y 10 40 Y el quinto día Octavo Son 5 días Divido 40 Se vender 8 Cuando la verdad se vende 10 Y el próximo pedido ¿Cuánto le pongo? 8 0 8 0 y 8 8 Divido 2 4 Próximo pedido 4 Lo que era ¿Una demanda? ¿Una demanda? ¿Le estoy volviendo una demanda? ¿Qué pasa? Pues no ser capaz De pronunciar la demanda ¿Difícil? Facilísimo Una tablita Excel Una tablita Excel Lo hace Hoy pues lo hace Los muchachitos Los que tengan el placer De tener hijos pequeños Un muchachito de 4 o 5 años Con una tablita Excel Le daba un Señal a una cosa Y le daba un medio Pero se lo quiere más avanzado Hay una fórmula Excel Le dice a uno con 30 barcos ¿Cuál es la línea de tendencia? Que le hace la R más pequeña Y la que le daba la R más pequeña Esa es la línea de tendencia A la demanda Facilísimo pues ¿Qué nos falta algunas veces señores? La decisión de hacer Y permítanme Este es un criterio bien Como siempre Que es un criterio Presente excusa Si alguien se siente Un mercado Porque hoy Los dueños de los negocios Pasan más tiempo Operando el negocio Que pensando el negocio Los dueños de los negocios No están para operar el negocio Están para pensar El negocio Esa es la habilidad Que usted quiere Operar el negocio Contra un obrero Contra un empleado Contra un emprendedor Lo demás Entonces Lo que decíamos De los formatos Mire Los supermercados Grandísimos Otros supermercados Más pequeños Pero una Esto creo que es un caro Es una cosa hermosa Mire la ventaja De la exhibición Estas solutas Se ven distintas Que en la caractilla O no Parece que nos acaban De cosechar Y que está haciendo Quiere que no quede mayor cosa Un poquito de madera Un poquito de madera Una mezcla de colores Interesantes No quede mayor cosa Formatos con relo específico De los clubes Primer Por ejemplo Lo que decíamos ahora Los supermercados Que fueron Los on stop Una sola parada Donde yo voy Encuentro de todo Los supermercados Las bodegas Y esto Lo haciendo de descuento Hoy lo llaman Hard discount Pero mire que este señor Tiene un compromiso bacano Esta Es una pregunta Es que D1 lo que ves de espejo Lo que ves de cercanía Hoy En el espejo A dar de llegar Abre la tienda Número 500 D1 500 tiendas Y la estrategia Es muy simple Cada dos cuadras Debe haber un D1 O sea Yo siempre que salga Encontraré un D1 Cercano No tiene compromiso Ni de que me manejar Las mejores marcas Ni de que me tiende bien Adébido Ni de que me tiene Paqué a veces El compromiso No lo adquiere Adquiere Que estoy cerca Ni siquiera La forma de pago No le puedo pagar Con taqueta de crédito Ni con paqueta de crédito Ni con jefe No hay bolsas No hay bolsas Muy mala Pero hay que comprarla O no Y además Cuando uno que te vende Una como de telite Yo no sé qué es Es como una tela Una ronda No sé Es una tela Es una tela Llevala Y la traes cada vez Pero Supongo Yo te digo algo Pero yo consideraría Que el éxito De esas tiendas Es precio Y calidad Bien No tengo que enfocar Mucho que no es precio Pero alrededor De un D1 No pueden haber Tres tiendas De barrio Y Pues en el caso Pues particularmente Yo las como Porque sé que voy a Procibir algo Muy barato De muy buena calidad Ahí vamos a empezar A mirar Qué es la calidad Entonces el tema De calidad Un ejemplo El amor Si yo compro un amor Es coronelésico Que no tiene nada que ver Con el amor De uno que es más delicioso Y el precio Es muy similar Pero cuando vos querés Darle el sandwich De luz Al invitado especial Que tenés No te llevas Ninguno de los dos Te llevas Quietrán Es que la calidad De los productos Es la capacidad Que tiene un producto De la satisfacción A la necesidad Entonces cuando Por eso te molesté Con el Quietrán Usted me es un invitado A pano de lujo A tu casa A pano Pues vas más A la fija Con Quietrán Porque esa marca Está asociada Al negocio Ostránico A la marca Senos Que es una marca Robusta Seria Responsable Comprometida Con la higiene Con la calidad Y vos estás seguro Que no te va a pasar Absolutamente nada Con eso Estamos de acuerdo Ahora Usted me dirá ¿Y este? Porque parecería Si yo lo compro barato Al pobre Le gusta El precio bajo Pero al rico Le encanta Vaya a ser Para la plaza mayorista En la plaza mayorista No he podido rifar Un Twinkle Una V Todo lo que rifan Es Audi Mercedes 4x4 Durán Todo lo que rifan Ah y ese hallaba La gente muy pobre ¿No? El problema Y perdónenme La palabra Sudo utilizado La digo con mucho cariño Pero para ser dramático En lo que voy a decir Es un escupido El que encontrando Dos productos iguales Compra el más caro Ese es un escupido El más Dos productos iguales Y compras el más caro No Esto necesita O no Que tenga un grado De escupida Es subirito de tono Entonces tu negocio Es hacerte algo diferente Cuando te dije Pietra Lo sentiste diferente Y sabes que hay que pagar Un poquito más Si Entonces es muy sencillo Estás cumpliendo Seis meses Seis meses de novio Con la tata Que siempre quisiste Te la llevas a sol No mano Hermano Eso no cabe Eso no caza ¿Sabe que hay que ir A diciendo allá? Este man es un chichipato Ah pero el sándwich Está ahí hermano No es espectacular Ese nuevelo de costillas Con queso Es divino hermano Pero cuando vas a celebrar El aniversario ¿Dónde la he llevado? Al restaurante Donde te gusta tomarte una foto Donde coges el teléfono Te tomas una selfie Pones aquí Y lo montas en Facebook Aquí celebrando Tanto lo saben Que esta mañana Que estaba Me llegó el teléfono Una cosa Estás en el oraya Herrera ¿Quieres demostrar Que estás aquí? ¿Evidenciar que estás aquí? Porque las cosas También compramos las cosas Por estatus Tengo un amigo Para tratar de cerrar De ejemplos Que usted ponía Bien acertado Pero que Lograba más o menos Ponernos de acuerdo Tengo un amigo Que nos ha mantenido De calzada De allí Y un día me dijo Alberto Hacemos un estudio Sobre el posicionamiento De la marca De mis almacenes Aquí te va a robar Esa práctica de mí Invita a mí Y nos sentamos En el centro Comercial Y me dijo ¿Qué vamos a hacer aquí? Le dije Esperad Me decimos A mirar cosas ¿Me contás Cuantas personas Pasan con la bolsa tuya? Ninguna Y nos fuimos Al almacenes Ustedes han vendido Sí Hemos hecho Por lo menos 15 registros Le dije Están más posicionados A la gente Le va a tener Para cargar tu bolsa Cogí la bolsa Cogí los zapatos Que compraron allá Y los metí en una bolsa De la sala Y ahí son felices ¿Quién está mejor posicionado? ¿A quién me paga la satica? Me le robé un pastelito de queso Ya ¿Me hago entender? Y le hace Y no, no Otras personas Otras señoras De otros pueblos No aquí No acá Coge El perfumito barato Y lo envasan En el envase bonito Y ese es el que ponen En el tocador Nosotros también lo hacemos Pero con el bici Ponemos la botellita De valentines ¿Sí? Y la metemos En la de chivas Y la ponemos En el bar Porque es que se ve más Conmita en el bar Una botellita de chivas Que una de valentines Cuando vamos a beber solos Nos vamos a encontrar Una botellita de valentines Cada una Satisfaza Momentos diferentes Entonces nos vamos A 120 personas Yo no voy a llevar Tietra a mi hermano No es Bajamón de Léxico O el mismo jamón ¿Qué vende? Vende uno Y servimos 50 sándwiches ahí Y después de dos ¿Cómo es que se llama ahora? Lo que llaman los pignes Es la mimosa esa Que es un vinito Con un hueco Delicioso Después de los mimosas de esas Todos los jamones Se averiguan Sí, pero si la ensalada Es con jamón Si no es con piedra En el mano Se te carga de grasa ¿Me hago impidiar? Entonces nosotros necesitamos Diferencias Para que me pague un poquito más Ya vamos terminando Estas bodegas De los supermercados Que empezaron aquí en Colombia Con un error Con un casancar Que fue el primer concepto De macro Donde uno quería ser En macro El supermayorista Decía Y luego lo dijo Este es el dueño De nuestra obra Tropicana Que usó montar Cachancarri en todo el país Y fue un tratazo total Porque ahí van a comprar Patronix Es el desbaile aquí Tiendas por departamento Almacenes por departamento Que tuvimos el mejor Y el primero Y se nos olvidó Flamingo fue la primera tienda Por departamento aquí Alguien me dice Si, si fue el primero No Fue el primero Flamingo Pequeñito De la familia Mira los tres Y luego llegó otro Que fracasó Sócico Sucre con la playa Hoy los almacenes De departamento Vienen cogiendo vigencia Para la vela Andado Volado Home center Andado Volado Y si no ha despegado Y se ha entendido Que ir al curso Como la Polar Por ejemplo Y estas bellezas Centros comerciales Que mire lo que es Esa es una foto De Santa Fe En la Feria de las Flores Mire lo que hace O de un espectáculo A que le traiga tráfico Cuando tomamos la foto Mire Todo lleno Si usted tiene un punto De venta allá Que ese tráfico Tenga una tasa De conversión Mire con quien estamos Compitiendo Hoy Hay comerciantes De España Chile Holanda Venezuela Estados Unidos Francia México Portugal Y Panamá Aquí en Colombia Y aquí ya hay Lo que decía Solo hay mil cuatro Entonces ese negocio Aquí Que lo aventan Así como una franquicia Que el señor No tiene que gastar plata En construir marca Ni construir el proceso Porque lo tiene Entonces que Para que terminemos Que valor generamos En la venta La decisión Y en la relación La satisfacción Señores Esto es lo que teníamos De contarles Esperamos que sea De aporte En que vosotros La universidad autónoma Latinoamericana Me trae para hacer estas cosas Me paga por invertir Estas cosas Y yo lo hago Con muchas gracias Y me gusta Muchas gracias Por adentro Y muy amables Aplausos 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 Aplausos